no oraba, no se humillaba a través de esa aldea como lo hacía siempre pero que paso, el se volvió a humillar delante de Dios y aun estando sin la presencia de Dios, Dios lo acompañaba pero aun el se volvió a la presencia de Dios y Dios lo prosperó más de lo que estaba prosperado así Dios te prospera la iglesia humillarte, decirle que está lo tuyo la gloria está en el piso decirle la gloria está en el piso como hacemos esto como hacemos esto lo siguiente, humillarse hay muchas maneras de pronunciar la palabra humillarse, humillarse es doblar rodillas, humillarse no tan solo doblar rodillas sino que también entregar los tiempos hacia la presencia de Dios acordarse a pesar de la rutina diaria que podemos tener que nos quita el trabajo, la escuela porque tenemos que reconocer que hay estudiantes en este lugar, amén, la escuela el trabajo, todo nos quita tiempo, amén, pero que pasa Daniel se acordó y hizo lo que solía hacer antes y allí Dios vino y lo salvó del foso de los leones iglesias pero era porque Dios estaba con él amén porque Daniel se asustó también hay que tener en cuenta que Daniel se asustó amén que nosotros no tenemos que asustarnos iglesias porque eso ya pasó Daniel ya pasó por eso y rompió con todo eso amén Daniel es un hermano nuestro y ya rompió con todo eso nosotros tenemos que romper con la monotonía que en este día en esta época que nos dicen que la enfermedad que esto que lo otro que la pobreza que los gobernantes que los presidentes que la Argentina que se está fundiendo no si nosotros somos hijos de Dios ¿de quién dependemos? de Macri no dependemos del Señor amén dependemos de Dios vivo amén ese Dios viviente a quien el rey Darío le había puesto un nombre el Dios viviente él reconoció amén dice que él vivió dice que Darío fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado del rey de Ciro de Persa amén decirle que está tuyo la gloria está en el piso pongase de pie iglesia decirle la gloria está en el piso decirle la gloria está en el piso le voy a pedir por favor si usted quiere nuevamente nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios amén porque la gloria ¿sabe qué está? ¿por qué está en el piso? porque si uno se humilla delante de la presencia de Dios si uno se humilla delante de la presencia de Dios aquí es donde habita aquí es donde habita la prosperidad aquí es donde habita el reinado de Dios la gloria de Dios cuando uno se humilla delante de la presencia del Espíritu Santo allí es donde la palabra de Dios empieza a fluir empieza a fluir la sanidad empieza a fluir todo lo que uno necesita empiezan a fluir las respuestas que uno quizás no tenía empieza a fluir todo empieza a fluir todo te viene y te saca de todo lo malo tu marido tu esposa tus hijos vienen a la iglesia ¿por qué? porque cuando uno se humilla como se humilló Daniel así así es cuando Dios tiene la respuesta así lo sacó el Señor así lo sacó el Señor a Daniel del foso el foso también representa algo oscuro a donde nos manda el diablo a veces quizás que decimos no, esto no tengo salida estoy cansado ¿cómo puedo hacer? es Dios quien te va a sacar así como lo sacó a Daniel así te va a sacar a vos también y así te va a dar la victoria gloria a Dios iglesia te damos gloria Espíritu Santo te adoramos Padre bendecimos tu nombre exaltamos tu presencia humillándonos delante de ti Señor reconociendo que nada podemos hacer apartado de ti que somos llenos de tu presencia solamente por tu misericordia Padre le ruego Dios amado que los cielos sean abiertos Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret te adoramos Señor tú nos hiciste triunfadores Padre de la gloria tú nos hiciste para tú nos hiciste nacer para ser unos mediocres Señor del cielo aquí estamos delante de ti Padre de la gloria humillándonos Señor del cielo te ruego Padre que tu mano sea extendida a pesar de todos los errores Padre que podamos tener a pesar de todos los errores que fluimos cada día te ruego Padre que estés inclinando tu oído mandando tu mano hacia nuestra vida Señor del cielo y perdonando Señor otras falencias Padre de otros pecados Señor cubriéndonos con tu presencia y tu gran misericordia Padre porque reconocemos que nada somos apartados de ti Señor del cielo nada somos apartados de tu presencia somos necesitados cada día Padre cada día instante según los Padres en el nombre de Jesús Señor te adoramos te adoramos